Juan Manuel Santos le hizo peo a constituyente de Petro, inconveniente e innecesario. El ex presidente de Colombia expresó su rechazo a la propuesta de Gustavo Petro de convocar una constituyente, señalando que puede resultar problemática. Juan Manuel Santos se repirió a la idea que durante varios meses ha promovido el presidente de Colombia Gustavo Petro de conformar una constituyente. El exmandatario Innoble de Paz expresó que esa propuesta no es conveniente y sugirió otros caminos. En este grado de incertidumbre que vive el país, la propuesta de conformar una constituyente es lo que menos necesitaba. Como lo he manifestado en diferentes ocasiones, dicha propuesta es inconveniente, innecesaria y es meterse en un callejón sin salida, porque no existen los votos, los tiempos, ni los argumentos, aseguró en un video publicado en su cuenta de X. El excepción de estado preguntó qué puntos de la constitución de 1991 no sirven actualmente para llevar a cabo las reformas que el país necesita, dando a entender que con la normativa actual el presidente Petro debe estar en la capacidad de cumplir con su plan de gobierno. Santos les pidió al presidente y a su otrora ministro del interior Juan Fernando Cristo, quien fue nombrado de nuevo en ese cargo, que se dediquen a implementar el acuerdo de paz durante los dos años que restan al gobierno Petro. Dedíquense ojalá a implementar el acuerdo de paz como se lo va a pedir la comunidad internacional al presidente Petro en el consejo de seguridad esta semana en Nueva York. Este sería un buen programa de gobierno en estos dos años que requieran. No requiere de reformas prostitucionales, ni siquiera nuevas leyes, sino capacidad política y coordinación. Recomendó el expresidente. Juan Manuel Santos dijo que mi interior sea cuota suya. A propósito del nombramiento de Juan Fernando Cristo fue un muy buen ministro del interior en mi gobierno y ojalá le vaya bien en su nueva oportunidad para que el país le vaya bien, dijo Santos. El exmandatario expresó que el santismo no existe y que sus exfuncionarios han sido nombrados en otros gobiernos por las cualidades y capacidades personales que poseen, no porque sean su cuota política. Yo me retiré de la política activa, no me interesa seguir aferrado al poder, no participo en elecciones, no tengo partido, no tengo ni tendré cuotas en el gobierno. Pero eso sí, como expresidente siempre estaré listo a ayudar para que a Colombia le vaya bien, incluido.